Amaneciendo el día ¿Cuál fue toda la causa de todo mi existir? Pero la mala suerte que todo terminara Ella se fue pa' siempre, dormida se quedó Ahora me encuentro solo, vagando en esta vida Pidiéndole al Supremo que también muera yo ¿Por qué Dios mío, dime por qué? Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Padre mío, dame las fuerzas necesarias para poder vivir sin su presencia Ya que mi vida sin ella es totalmente vacía Y de caminar solo en este mundo, prefiero mejor morir con ella Escucha mi ruego, padre mío, porque la sigo amando Pero la mala suerte que todo terminara Ella se fue pa' siempre, dormida se quedó Ahora me encuentro solo, ahora me encuentro solo, vagando en esta vida Pidiéndole al Supremo que también muera yo Por qué Dios mío, dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto Porque me dejaste pa' luego sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!